Si descansan las costillas mientras el palo va y viene y que de cualquier astilla se puede sacar la cuña ¡Vamos mi pueblo no puña! El que ha sido marinero cuando de la mar suspira y el que vive en la oscurana con mucha luz se encandila Abre brecha compañero que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada Abre brecha compañero que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada El pueblo que refranero canta con su propio rezo aunque un rosario de penas lleve quintando en su pecho Y ya hay que afinar el tino es decir la puntería que aunque diga groserías el pueblo tiene derecho Y no se me ponga recho pero es la pura verdad que no hay peor mala palabra que esta misma sociedad que la mayor grosería la dice esta sociedad Abre brecha compañero que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada Abre brecha compañero que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada El pueblo que refranero canta con su propio rezo aunque un rosario de penas lleve quintando en su pecho Y ya hay que afinar el tino es decir la puntería que aunque diga groserías el pueblo tiene derecho Y no se me ponga recho pero es la pura verdad que no hay peor mala palabra que esta misma sociedad que la mayor grosería la dice esta sociedad Abre brecha compañero que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada Abre brecha compañero que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada Esta gente Y pone ni deja la culaquera Gallina vieja esta gente Y pone ni deja la culaquera Gracias por ver el video Gracias.